Atenoticios En el Hotel de los Trabajadores, afiliados y afiliadas, junto a sus familias, disfrutan sus vacaciones y cuentan la experiencia de su estadía en uno de los lugares más lindos de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Liliana Herrera, soy de Rosario, hace 20 años que estoy afiliada a ATE, y bueno, ahora hace dos días que estoy hospedada con mi hija y mis dos nietos. Y bueno, gracias a ATE tengo la oportunidad de sacar a mis chiquitos de paseo y poder compartir estos días con ellos, que no es tan importante para mí. Tengo seis, pero bueno, dos vinieron, y mañana viene mi otra hija, que también, bueno, se espera acá, por supuesto, hace años, y ya que nos hospedamos, vienen conmigo otros chiquitos. Esto es maravilloso realmente. El hotel, bueno, la atención es excelente, las habitaciones son hermosas, cómodas para nosotros. La atención de los chicos acá es muy cordial, son muy predispuestos a solucionarte todos los inconvenientes. Bueno, y el preio es una maravilla para ellos, que lo disfrutáis, y nosotros también disfrutamos un montón en las piletas y todo. No se ve algo así realmente. Yo siempre lo digo a mis compañeras, que tenemos acá para venir realmente, primero que tenemos el descuento por recibo de sueldo, si queremos, y venimos acá y tenemos hasta el agua. Nos dan agua caliente, agua fría, nos prestan los juegos para los chicos, las pelotas, realmente unas vacaciones espectaculares. Yo es la única que puedo hacer, así que las disfrutamos un montón. Hace años que venimos, hace mucho tiempo que venimos acá. 10 nuevos planes de refacción, ampliación adjudicados en el marco del programa ATE Refacción y Vivienda. Beneficiarios de las localidades de Reconquista, Santa Fe y Pueblo Marini ya comienzan a mejorar su hogar. Sigamos creciendo juntos. Continúa abierta la inscripción para las carreras a distancia 2023. ATE renovó convenios de propuestas académicas virtuales con distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral. La inscripción es online y permanecerá abierta hasta fines de febrero. Beneficio de media beca por reintegro para afiliados y afiliadas titulares pertenecientes al escalafón 2695. ATE Noticias